¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Hoy os traigo un top, que hace bastante que no hago tops, la verdad, que yo creo que os puede gustar mucho. Si veo que hay apoyo, que os mola y demás, pues dejadme tops de lo que queráis en la descripción porque podemos traerlos al canal sin ningún problema. En este caso he elegido un top un poco peculiar, que son las posiciones más fuertes yo creo que hay en las defensas de Rainbow Six, en por supuesto los diferentes mapas. Está ordenado un poquito de menor a mayor, pero es un poco ambiguo porque ya sabéis que en Rainbow Six hay demasiados factores, hay un montón de cosas que pueden hacer que una posición sea más fuerte o más floja, empezando por baneos de personajes en la propia ranked, por cómo juegue tu equipo, por cómo ataque el equipo rival, pero bueno, a pesar de estas cosas yo creo que hay posiciones que están un poquito por encima de la media, con lo cual es más sencillo defender y hace que los defensores cojan esa fuerza y que los atacantes tengan bastantes problemas para el push. Así que nada, una vez explicado eso, vamos con la primera posición que se va a encontrar en territorio remoto, en estas bombas. Aquí vamos a jugar la zona de garaje. La zona de garaje es muy fuerte, es muy fácil defenderla y ya os digo que no deberíais de tener mucho problema. La forma más efectiva, por supuesto, de defenderla será la siguiente y es reforzar aquí para obligar a los atacantes a solamente poder entrar por ventanas o puertas. Quitando esta pared, reforzándola, quitando este posible acceso, lo que vamos a conseguir es que sea bastante más difícil, hayan menos posibilidades, mejor dicho, para los atacantes a la hora de entrar. Lo siguiente, mi consejo, Frost en este punto está muy bien. Podéis jugar a Zami, podéis jugar a Fenrir, podéis jugar un montón de personajes, pero bueno, Frost en general yo creo que está bastante fuerte. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar un cepo aquí para reforzar nuestra defensa. Vamos a colocar otro cepo en esta ventana, ¿vale? Y el último cepo yo personalmente lo colocaría o bien en la escalera de mano, que no creo que sea el mejor sitio, o bien aquí, en la parte superior de las escaleras. Hay muchísimos atacantes que cuando suben las escaleras las van a subir apuntando de esta forma y luego es probable que piquen así y no vean el cepo. Entonces es un cepo que muchas veces funciona bien. Una vez hecho esto, pues muy sencillo, nosotros nos prepararemos esta rotación, que ya sabéis que hay que hacer aquí para poder volver a punto si la cosa se complicase. Y jugando en esta esquina vamos a tener esta ventana vigilada, que los atacantes para entrar tendrían que disparar al cepo antes de entrar. Vamos a tener también esta ventana controlada, que no hace falta que piquemos en exceso porque se les va a escuchar entrar y nosotros vamos a tener muchísima ventaja en este pick, ¿vale? Y por último, pues tenemos las escaleras de abajo que también habría que tener controladas, pero generalmente con sonido y demás se puede tener vigilado. Además que fijaros, si queremos vigilar la escalera y nos queremos, pues por así decirlo, proteger de la ventana, rápidamente fijaros, en esta posición estaría cubierto de la ventana, ¿vale? Si echamos un poquito para atrás mejor, porque así no lo están desde aquí. Estamos cubiertos de la ventana, de esta, y podemos piquear escaleras. Más de lo mismo. Nos ponemos aquí, nos cubrimos de la escalera, vigilamos esto. Podemos jugar también, si hay poca presión aquí, apuntando aquí. Con lo cual a mí me parece una posición muy fuerte. Hay que tener cuidado porque sí que es verdad que los atacantes, que seguramente sean medio listos, nos quiten los cepos desde la calle, ¿vale? Sobre todo ese. Pero bueno, ya os digo que esta es la ventana que principalmente vais a vigilar vosotros, así que no hay problema si os quitasen el cepo. Vamos con el siguiente puesto. Pasamos ahora a Villa. Aquí claramente una de las defensas más fuertes que yo creo que hay se ubica aquí, justamente en Astro, detrás de esta pared. Para jugar Astro, muy sencillo, tan solo necesitamos dos refuerzos para aquí. No tengo impactos ahora mismo, ni escopeta. Estoy jugando solo, ¿no? Pero habría que hacer esta rotación de aquí, ¿vale? Para tener un poco esta retaguardia para poder echar para atrás. Y mi consejo para jugar Astro es que traigáis un escudo. Un escudo hace que esta posición sea muchísimo más fuerte, ¿vale? Colocando un escudo en esta zona nos vamos a cubrir de esta ventana que generalmente no suele ser un problema. De hecho, si alguien rapelea en esta ventana soléis tener vosotros mucha más ventaja, con lo cual no había mucho problema con ella, ¿vale? Podemos jugar detrás de la mesa, podemos jugar inclusive con agujeros de culata si queréis generar más presión. Podéis jugar detrás del sillón que aunque no proteja, da la sensación y muchas veces los enemigos no piensan que se pueda perforar, ¿vale? Podéis jugar aquí inclinados. Hay un montón de basurilla encima de la mesa que os da un poquito más de, bueno, de protección, por así decirlo, visual, ¿no? Ya que al enemigo le va a costar más identificar dónde estamos al haber tantas cosas en medio. Podemos jugar detrás del escudo que encima nos da una info perfecta como podéis ver por si quedeasen, ¿vale? Con las diagonales. Podemos jugar detrás de las cajas. Hay muchísimas coberturas que hacen que sea muy difícil para los atacantes bueno, pues intentaros en la cabeza. Los atacantes, por supuesto. Lo más seguro es que entren por aquí, ¿vale? Con lo cual fijaros todo lo que tienen que barrer hasta dar. O sea, podéis estar ahí, ahí, ahí. Podéis estar ahí. Hay un montón de sitios. Y por supuesto nosotros solo tenemos que mirar a un marco, vaya, a una puerta que es que es lo más básico. Muchos diréis que también puede haber problema con la derecha, pero bueno, generalmente se juega en equipo y generalmente ahí hay alguien también jugando. Si muriese, el jugador que está aquí y no brichean, por supuesto que también tenemos bastantes ángulos y bastantes coberturas gracias al escudo. Por esto también lo traemos, ¿vale? Entonces aquí también nos vamos a hacer muy fuertes a la hora de que el enemigo pues intente cazarnos. Uno de los mayores problemas que tiene este punto por supuesto es el vertical, pero bueno, poco se puede hacer en ese caso más que igual dejar algún alarma, algún compañero o alambres abajo para tenerlo ubicado. Entonces cuidadito con el vertical y también cuidado con la escalera. Muchas veces da disgustos, pero generalmente tenéis ventaja porque estáis en altura y lo primero que vais a ver va a ser su cabeza. Por lo cual, también una de las posiciones más fuertes que hay en este mapa y que yo recomiendo encarecidamente. ¿Cómo no iba a estar en este top la posición de trono en Zemepark? Una de las posis más fuertes. La verdad es que la tendría que haber puesto más arriba, por así decirlo, en el top. Pero, bueno, es un mapa que se suele banear, que no se suele jugar mucho, entonces por eso también está un poquito más abajo porque yo creo que no es un mapa tan típico y al final pues eso también o que la posición sea muy buena, influye en cierta medida. Aunque, como ya os he dicho, top es un poco subjetivo. Lo más importante para defender cómodamente en trono va a ser, por supuesto, electrificar ambas paredes y pegarle a ser posible un ban a Thatcher o a Maverick para hacer esto muchísimo más accesible y más fácil a la hora de defender. Aquí, ¿qué vamos a tener de ventaja? Pues muchísimas cosas. Si lo de al fondo no está bricheado, todo esto partiendo de que no bricheen, por supuesto, como siempre os digo, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta pero si todo sale bien ya os digo que son posios muy buenas. Si todo está cerrado tan solo van a poder entrar por aquí y por aquí. Dos puertas para entrar a un punto. Es una locura. En pocos mapas esto ocurre. ¿Vale? Entonces, muy sencillito cubrir. Solo tendremos que vigilar esta puerta que encima con algo de información sabremos dónde están los enemigos. Como veis podemos estar cubiertos aquí, podemos estar cubiertos aquí, podemos hacer head glitch aquí, podemos jugar inclusive si queréis un poquito más adelante detrás de la bomba generándonos también aquí pixel, podemos jugar tumbados al lado de la puerta, hay tantas posiciones para jugar que el enemigo se va a volver loco intentando buscarlos. ¿Vale? Y si por algo que sea no tenemos un control absoluto de por dónde nos pueden venir, es tan sencillo como tener ambas zonas vigiladas con cobertura. O sea, que puedes vigilar ambas puertas con una cobertura perfecta. Fijaros, yo puedo vigilar aquí, sé que es verdad que estoy expuesto, pero aquí estaría algo más cubierto. ¿Vale? Luego para jugar desde arriba podemos jugar también subidos al trono, también con algo más de cobertura, aunque más expuestos hacia la derecha, un poquito ya eligiendo, pero a mí me parece una posición súper fuerte y el hecho de que podamos defender la entrada a un punto, bueno, a dos puntos desde la misma posición me parece una auténtica locura. Una, obviamente, de las posiciones más clásicas y más fuertes que hay en este mapa de frontera es la posición de luces. Esta posición que si no brichean es completamente una locura, porque lo que vamos a cubrir desde esa posse, también cubre lo que viene a ser bastante bien ambas formas. Aquí, si no brichean, si brichean no pasa nada, simplemente se complica un poco más, pero seguimos teniendo bastante ventaja. Si no brichean o brichean vamos a jugar siempre detrás de este semimuro, semimuro que nos hace ese poquito de head glitch que nos puede ayudar a tan solo cubrir una puerta. Ellos van a tener que piquear una puerta a cuerpo completo, podremos darles en el pecho o en la cabeza, dependiendo de vuestra puntería, y nosotros vamos a estar protegidos, pudiendo jugar o bien detrás del muro o bien detrás de la columnita o incluso moviéndonos un poquito a la derecha si queremos jugar bloqueados por esta taquilla, ¿vale? Luego a Mai, Jagger o cualquier personaje que pueda parar dispositivos nos va a ayudar muchísimo a jugar todavía más seguros aquí y si el push no fuese aquí, lo bueno es que si conectamos, que generalmente esto yo lo recomiendo infinito, si conectamos a la altura de los pies, bueno ahí me he pasado porque se ha abierto arriba, mejor con una escopeta, pero si conectamos ahí a la altura de los pies mejor, también tendremos esa puerta con una ventaja brutal, aquí es que ha abierto por arriba, pero bueno, si solo abrimos a la altura de la cintura es mucho más sencillo y ya veis que ahí tenéis ángulo fuerte, de igual manera también aquí si abriésemos o si abriésemos los enemigos también tendríamos la zona de la puerta también con una vigilancia bastante cómoda, es una posi que desde muy pocos metros cuadrados vamos a conseguir bastantes coberturas, bastantes picks buenos y bueno, obviamente uno de los puntos flojos también será la entrada por pitidos, pero bueno, cierto es que si tenéis equipo y demás, si estáis jugando con alguien más vivo, ya no digo de alguien en premade, sino que hay gente viva en el equipo, sería complicado que pusieras en pitidos porque suele ser la zona más difícil de pusear por parte de los atacantes, así que nada, ahí lo tenéis, un pixel bastante bueno, bueno un pixel en una posición bastante buena, vamos con el siguiente puesto del top, Café Domstoyeski es uno de los puestos más altos del top porque la zona de piano es una zona muy muy buena para defender, es un poco locura, sobre todo si quizás seáis un nivel un poco más bajo, porque si queréis ver que hay mucho ángulo y es una sala muy grande, no es tan cómodo como los puestos anteriores que al final eran pues bueno, zonas más chiquititas para defender, no jugabas en menos metros cuadrados por así decirlo, pero piano se puede jugar de una forma bastante cómoda y cogiendo toda la sala, Azami es el mejor pick para esta zona sin duda, porque vamos a poder crearnos unas coberturas extras en los sillones completamente amoldables a vuestro estilo de juego, cada uno podrá colocar la Azami como le placa o como mejor level, vale, ya aquí cada uno decide, por ejemplo, aquí podemos generarnos píxeles por debajo del mueble, vale, cubriéndonos con la Azami de tal forma que podemos matarles entrando, si queremos jugar un poquito más agresivo, vale, podemos jugar con la Azami levantada, esta me ha salido un poco, la he pedido por Temu, hasta aquí va mejor, vale, aquí lo tenéis, otro píxel por aquí, bueno, ya os digo que podéis generaros muchos ángulos y jugar bastante bien, problemas obviamente en este punto, el rappel, vale, el rappel va a ser vuestro mayor enemigo, esta es la ventana que menos problemas os puede dar, esta sí puede daros problemas y esta también os puede dar bastantes problemas, de hecho es la posición más fuerte para sacar al de piano, pero lo cierto es que es muy arriesgado para el atacante porque se expone a que lo maten desde abajo, vale, entonces a poquito que el equipo rival no esté muy organizado nadie va a hacer rappel aquí porque es muy arriesgado y nadie se va a poner ahí a riesgo de que lo maten desde fuera, con lo cual lo más seguro es que intenten brichear, intenten pushar por aquí o alguna de estos rappels, si nosotros vamos a jugar muy cómodos aquí, pudiendo tener muchísimas coberturas, mucho sitio donde swapear a la hora de cambiarnos de posición y de esta forma volver loco al enemigo, además si nos pusean y vemos que estamos perdiendo la zona, rápidamente podemos jugar aquí atrás que también es una posición muy fuerte, además si nos hacemos aquí línea podremos también jugar desde otros ángulos para, pues eso, asegurarnos de que no pusean por piano, ya os lo digo, una posición muy fuerte pero también hay que estar bastante avispado y ser bastante bueno a la hora de piquear y demás, podemos también combinarlo con esto, de tal forma que si vemos que abortan el push hacia la brecha y que van a jugar fumadores y hatch, desde aquí también podemos darles en los pies y tener ventaja, o sea, tenéis todo el mapa de aquí para allá cogido y de aquí para allá protegido por vuestros compañeros haciendo que este push del ataque vaya, sea muy difícil solamente defendiendo una sala con un jugador que en este caso seréis vosotros. Por supuesto, cuidadito con la espalda que no os la cojan porque ya os digo que teniendo tres compañeros vivos sería complicado pero ya veis que aquí podéis haceros una setup que es una auténtica pasada y a ver si pido la esquiva que no sean de aliexpress porque madre mía. Este sería yo creo que el puesto número uno porque sin duda alguna es la posición más fuerte en todo el juego que además se puede hacer con Azami que en este caso es lo mejor con Frost que me veis hacerlo muchísimo en directos y en vídeos pero bueno en este caso vamos a hacerlo con Azami porque personalmente yo creo que es mejor a pesar de que yo lo haga con Frost pero bueno ya os digo que esto es un poco a gusto yo lo hago con Frost porque generalmente baneo a Azami en este mapa pero vamos que vosotros si tenéis a Azami abierta coged a Azami porque sin duda alguna es el mejor pick que vais a poder hacer para garaje y ya os digo que es la posición más fuerte de tops bueno iba a poner más puestos en el top pero sí que es verdad que se me hace muy difícil porque es que pondría prácticamente 7 posiciones por mapa y estoy intentando un poco pues eso cribar de todas formas si queréis que haga más puestos más tops de posiciones fuertes puedo hacer otro sin ningún problema como una especie de parte 2 bueno que vamos a hacer aquí con Azami muy sencillo vamos a colocarnos nuestras esquivas por aquí vale no hace falta tampoco ser mega preciso ni colocarlas en sitios muy específicos simplemente en los semimuros para tener una cobertura completa y generarnos unos pixeles que van a ser muy difíciles alcanzar para los enemigos ya que vamos a tener muchas zonas por las que piquear como me pasaba en el puesto anterior vale entonces desde aquí ya veis que no vais a tener ningún problema en cubrir la puerta que es la única entrada por así decirlo factible para los defensores para los atacantes importante que yo no lo he hecho tenéis que reforzar garaje porque de esta forma pues lo he dicho forzáis a entrar por la puerta problemas a la hora de gestionar este esta setup escudos obviamente los escudos van a ser un enemigo bastante fuerte si entran con Monty y tal vais a tener bastantes problemas pero bueno a poco que lleváis impactos que yo llevo alambres algo podréis hacer aunque con el último nerf de las impactos así que es verdad que Monty va a seguir puseando entonces bueno Monty es un counter obviamente nada es perfecto en este juego si britchean aquí se os puede complicar también pero bueno con un par de kivas y bien posicionado podéis incluso piquear la brecha si quisierais aunque yo no os lo recomiendo porque tener esta posición es más importante que piquear vale da igual que haya gente en la brecha porque mientras tengáis esta posi si entran fijaros desde aquí tendríais mucha ventaja a la hora del plante vale entonces no hace falta que piqueéis la brecha si la abriesen porque podéis jugar muy cómodos aquí sin necesidad de pusear más de la cuenta eso también lo hace una posición muy fuerte y otro problema que puede tener es bueno la entrada por abajo pero simplemente tened cuidado porque seguís teniendo ventaja desde aquí arriba y el problema más gordo lo vais a tener aquí que generalmente no está electrificado vale si tenéis algún compi pues que os ponga un mute o un caída aquí arriba vale si pone caídse arriba también se electrifica las paredes y podéis jugar mucho más seguros pero si no pues bueno os va a tocar jugar aquí un poquito más agresivo quizás para que no entren por la zona de la brecha de abajo del garaje que será vuestro talón de Aquiles pero si no lo abren que muchas veces no lo abren los equipos vais a tener una comodidad a la hora de jugar aquí que es una pasada la posición más fuerte y más fácil de defender de todo Clubhouse y yo diría de todo Reduxix así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo de... bueno no son spots como tal ¿no? pero de posiciones espero que os haya molado y lo dicho si os gustan este tipo de vídeos dejádmelo en los comentarios y a lo largo de estos meses iré haciendo más un saludo chicos nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau